Y el demonio de coronavirus, ¿quién lo ha enviado? Yo, 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 yo. Porque el cristiano no teme a morir, no ve con pánico la muerte, porque para nosotros morir es ir al cielo. No se puede prohibir las aglomeraciones porque afuera del techo se llama iglesia. Si ya se permite, cuando era afuera del techo el letrero se dice mercado, farmacia, banco. O sea, ahora estamos discriminando por techo. Los cristianos tienen este mandato de congregarse físicamente porque Jesús no vino en Zoom, no vino en una página web, vino en cuerpo físico. Se van a repetir, Satanás. Ahora eres descubierto, tienen que salir. Respira lo más profundo, respira, respira. ¿No te duele ya? ¿Qué tal milagro que hace Dios? Yo tengo entendido. Dios está en todas partes, ¿no? Sí, claro, pero no está en cuestión la presencia de Dios en nuestro hogar, sino nuestra presencia en su hogar. ¿Usted cree que Dios quiere que nos sigamos infectando? ¿Que Dios quiere que más niños, que más ancianos sigan muriendo por el coronavirus? No, la tragedia es morir sin Cristo.